Las construcciones están expuestas a muchísimos riesgos, tanto naturales, ya lo hablábamos, terremotos, temblores, inundaciones, como externos, por ejemplo terrorismo, hurto, pueden robarse partes de materiales o la maquinaria o cualquier evento que afecte la construcción, por ejemplo un incendio, una construcción se puede incendiar durante el proceso constructivo, o también errores de diseño, o sea, los constructores o la construcción no es una ciencia exacta, todos los días van sucediendo cosas que pueden afectar a la construcción. Por ejemplo, las temporadas de lluvias pueden afectar un proyecto constructivo, entonces está sujeto a muchísimos riesgos que justamente para nosotros como asegurador, asegurarlo antes de que empiece la construcción nos ayuda a prevenir y a mitigar esos posibles impactos, y adicionalmente hay otro riesgo, y es que durante una construcción se pueden afectar a terceros, o sea, yo construyo un edificio y al lado hay una casa, esa casa puede sufrir afectaciones por la construcción de un edificio, todos esos riesgos están inmersos durante el proceso o durante las construcciones. Y eso es justamente lo que cubre el seguro.